Viaje Mucho más que una hora Hoy hacemos historia El momento es sagrado Porque cada encuentro que vos me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo marcado el nombre de mi ciudad Dejé todo lo que tenía Nada de eso quería Está todo en tus brazos Porque cada encuentro que vos me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo marcado el nombre de mi ciudad Que el fuego no se apague en tus ojos Vivamos este momento Porque cada encuentro que vos me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo tatuado el nombre de mi ciudad Y cada gran encuentro que vos me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo tatuado el nombre de mi ciudad Y cada gran encuentro Y cada gran encuentro Y cada gran encuentro Llevo la sangre en la historia de mi ciudad Y cada gran encuentro Gracias por ver el video.